¡Hasta siempre, amor! Pasarás de otro abrazo y dolerás fracaso Igual que hoy, hasta siempre, amor Corazón como el mío, que compartió tu hostil No encontrarás y entre la gente buscarás La mano amiga que te di Y solo así comprendrás Que por quererte te perdí Hasta siempre, amor Pasarás de otro abrazo Y dolerá el fracaso Igual, igual que hoy Hasta siempre, amor Cuando sueñes conmigo En las noches de ruido Ya no estaré Y no me llames si me ves A mí también por todo Porque si tú y el esperado Si la esperanza ya murió Hasta siempre, amor Pasarás de otro abrazo Y dolerá el fracaso Lecrón, igual que hoy ¡Gracias!